Para los comerciantes de los sectores de San Carlos y Don Bosco del Distrito Nacional, desde que salió de servicio la generadora eléctrica AES Andrés el pasado viernes, se han caído las ventas de los artículos que requieren refrigeración. Los apagones, que según afirman, se prolongan por hasta siete horas, también han generado quejas entre los residentes de esos sectores. Por Don Bosco es un bombillito, se va, viene, se va, viene. Entonces no puede, uno paga una renta y quiere ver su televisión, quiere ver su cosa, pero es un problema. Y uno ni puede llamar porque el inversor de una vez se apaga, los teléfonos no suenan, los días muertos en todos los lados. Similar situación viven los residentes y comerciantes del sector de Villaduarte en Santo Domingo Este, quienes aseguran que la falta de energía eléctrica les dificulta realizar sus actividades comerciales y les impide conciliar el sueño. En mi casa yo he pasado mala noche con esa calor y eso apagó. Yo tengo un tallecito de electrónica, a mí me está llevando quien me trajo, porque la energía eléctrica se va, la otra vez duro, se fue a las nueve de la mañana y llegó a las seis de la tarde. La empresa AES Dominicana informó que el mantenimiento de la planta AES Andrés, que salió de servicio el pasado viernes, podría concluir este jueves. Mientras que la unidad 1 de Punta Catalina, que se encuentra fuera de servicio desde el pasado 26 de marzo, entrará en funcionamiento a finales de este mes, de acuerdo con ejecutivos de la termoeléctrica. La salida del servicio de ambas generadoras representan para el sector eléctrico un déficit de más de 660 megavatios. Carolina Oleaga, Noticias S.N.